El Saúl Cachorro Romero y su agrupación así de esta manera. ¡Gracias! 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 Y se armó la fiesta señores, se armó la fiesta Bailamos, bailando, bailando Y se armó la fiesta señores Y empezamos, empezamos a lanzar señores en la noche Lo mejor de la música del litoral En el cachorro y su banda Se prende, se prende, se prende, se prende Eso Bailando, 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 bailando Eso Vamos, formosa, bailamos, formosa Bailando, bailando, bailando Y se armó la fiesta señores Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Maldito corazón ¡Eso! ¡Eso es eso! Lo mejor de la música del litoral El cachorro y su banda señores ¡Eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! Y seguimos, 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 seguimos Música del litoral Música del litoral ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! Pinchando, 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 pinchando ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! El cachorro y su banda, amigos ¡Eso es eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! Música del litoral Música del litoral Música del litoral ¡Eso es eso! Chatape, 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 chata Música del litoral 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 Porque tú no males nada, no es una pobre mujer Música del litoral en vivo señores Lo mejor de la música del litoral El gachorno y su banda Pechando, 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 pechando Ahí estamos señores El gachorno en vivo Música del litoral en vivo ¡Eso! ¡Bailando, bailando, señores! ¡Dale, blanca, dale, blanca! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Sovecito, sovecito! ¡No bajen sucia los pantalones! ¡Ahí estamos, señores! ¡El cachorro, amigo! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Ven, candineza! ¡Eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Adiós, trago! ¡Adiós, trago! ¡Ahí estamos! ¡Esto es para vos, amor! Ya no estás Capto Flor ¡Eso, eso! ¡Anda bailando, bailando, bailando! ¡Nos vamos, señores! ¡Nos vamos! ¡Se viene la rejunta, pío! ¡Pechando, pechando, 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 pechando! ¡Vale, cholo! ¡Vale, cholo! ¡Sovecito, sovecito! ¡A no cansarse, a no cansarse, señores! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con mucha cortesía, sí, señores! ¡No levanten mucho los brazos! ¡Y seguimos, seguimos enganchando, señores! ¡El cachorro y su banda en vivo! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Pechando, pechando, 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 pechando! ¡Ocho, la roja! ¡A los saltitos, a los saltitos! ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Dale, formosa, dale, formosa! ¡En vivo el cachorro y su banda, señores! ¡Eso! Para todos los niños, para todos los chicos que están bailando, señores, en la noche! ¡Eso, eso! ¡Sabecito, suavecito! ¡En vivo, Oso Romero que anda bailando con Zulmache! ¡Feliz año! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.